Saludos a todos los espectadores, estamos en el Bocho, estamos en Bilbao, estamos en el nuevo estadio de San Mamet y conmigo está Paco González. Hoy jugará el Atlético de Bilbao, que se medirá con el Betis. Tendrán que ponerse las pilas del conjunto local para llevarse este encuentro, porque recordemos, es el equipo que menos tantos lleva en el campeonato. Cuando llegan a puertas, el ensayo de noche, Manolo, tienen que mejorar eso, si quieren sacar algún partido. Partido de máxima expectación, como se suele decir, amigo Paco. A ver si con suerte los dos equipos confirman los pronósticos. Eso es, Manolo, a veces estos partidos despiertan mucha ilusión y luego, nah, pero yo confío en que hoy veamos el fútbol del bueno. SBI a venir. Es ideal si tienes medios centros de calidad o interiores rápidos. Loren, 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 Canales con el cuero. ¡Qué bien la defensa como recupera el esférico! ¡Francis! 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 ¡Berchiche! ¡Señar! ¡Envía adelante por la banda, Willian! ¡Sale! ¡Fuera de banda! Beñat Intercepta el pase Lore Canales con el cuero Busca la oportunidad con paciencia Sin precipitarse El pase no le sale como esperaba De Marco Saca el esférico de ahí Sin contemplaciones Raúl García Lore Lo Celso Mandy Raúl García Juego con criterio a la banda Raúl García Lore Canales con el cuero Lo Celso Que bien buscó el hueco Falla el pase y lo recupera el rival Juega con Adurie Juega con Adurie Adurie Que gran visión de juego William Fuera le toca sacar al portero Juega con el cuero Joaquín Loren ¡Qué bien! ¡Qué bien filtró con intención! A ver quién remata el centro en el área ¡Ay Paco que me da algo! ¡Ay Paco que me da algo! ¡Lo que acaba de fallar el colega! Tan cerca y tan lejos Ha intentado colocarla pero creo que con la cercanía se ha precipitado Si quieres atacar, antes tienes que recuperarla Manolo ¡Bortra! ¡Carballo! ¡Sidney! ¡Cirpo! Justo a tiempo El Betis ve como pasan los minutos en el momento, no marca Pierde la posición y el balón queda suelto ¡Lofelsa! Tiene mucho terreno libre por delante ¡Joaquín! Despeja en el centro para curarse en salud ¡Juega con Adurid! ¡Menudo hueco le han dejado en la banda! ¡Adurid! Evitó el peligro ¡Puedo adelantar al equipo! ¡Gol! 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 Y se rompe el 0-0 Paco Ya puede mover la primera bolita En el abaco Ese que lleva para contabilizar los goles Esto es tecnología fiable Manolo Ni se cuelga, ni hay que actualizarlo, ni nada Se han puesto por delante ¡Qué gran momento para adelantarse en el marcador justo antes del descanso! Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse ¡Abre el marcador con este tanto 1-0! ¡Cuánto más se amplía Antonio! Bueno, pues van a ser dos Dos minutitos más ¡Recibido hermano! ¡Dani García! ¡Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico! ¡Paco! ¿Qué me puedes decir de estos primeros 45 minutos? Pues ese gol que hemos visto justo al final Va a cambiar bastante las cosas Manolo Van a salir mucho más animados en el segundo tiempo Tras el descanso reglamentario El balón vuelve a rodar Joaquín Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar ¡Dani García! Prueba el pase por alto Posición antirreglamentaria El colegiado pita fuera de juego Antonio, te dejamos unos segundos de gloria Todo tuyo Y tranquilo Respiran los hombres de la zaga Porque si el delantero arranca un poco más tarde Les desmonta la línea que habían tirado Gracias Antonio Tomamos nota y seguimos con la narración Firpo Lo Celso Puede seguir avanzando Y le señalan fuera de juego ¡Fuera de juego! Mal pase El balón sale por la línea lateral Lo Celso Chita Canales No iban mal encaminados Paco Pero no han sabido definir Lo importante es seguir llegando con jugadas así Al área de peligro Si quieren acabar empatando Beñat Dani García Antonio, de alguna novedad Ya bajó Bueno, los aficionados se preguntan ¿Qué estará pensando el técnico? Yo creo que habrá cambio para el equipo local Gracias Antonio Ya me contarán las novedades Si es que las hay Y como viene haciendo durante todo el partido Vuelve a demostrar Una enorme precisión en el pase Firpo ¡Francís! ¡Ahí está! ¡Ha chutado! Creo que el delantero no le ha pegado bien al balón Le ha dado un poquito mordida Beñat De Marcos Presiona y se hace con el esférico Joaquín ¡Loren! ¡Lofelsa! Está buscando huecos en la defensa Con un brillante juego de pase ¡Dani García! ¡El balón cambia de dueño! ¡Joaquín! Pierde la posición Y el balón queda suelto ¡Cirpo! ¡Recibe el apoyo! ¡Canales! ¡Pegan el palo! ¡Lo intenta! ¡Qué buena ocasión! ¡Dispala ahí! ¡Gol! 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 ¡Lo pone todo patas arriba! ¡Uy! Esto está apretadísimo Aquí puede ganar cualquiera ¡Aire imposible! ¡Fallarla Paco! Bueno, bueno Manolo Lo que hemos visto de todo Pero sí Una situación clarísima de gol No la han desaprovechado Tras este gol Vuelven las tablas al marcador Empate a uno ¡Beñat! ¡Loren! ¡Golpea a Joaquín! Falló la ocasión Pero no se conforman Con el empate Paco Quique se tiene Está harto de lo que está viendo Y va a hacer una sustitución Bueno, pues este cambio Seguro que le va a dar Mucha más incisión Al ataque de su equipo Entra Cristian Tello No te alejes mucho Por si hay novedades Antonio Tiene mucho terreno libre Por delante Joaquín No se lo piensa Y tira ¿Cuánto queda que tengo el coche ya? ¡Arrancado hermano! Instantes finales De este choque hermano Al que le quedan apenas 5 minutos Esperemos que alguno de los dos equipos Tome la iniciativa Y logre deshacer la tabla Tenemos un poquito de emoción Gracias Antoñito Y tu raspe Dani García William A ver quién remata el centro en el área ¿Cuánto queda Ruiz? Bueno, pues el cartelón indica Que vamos a tener 3 minutos más Bueno, así están las cosas Y así se las hemos contado Balón fácil para el cancerbero Combinan muy bien Pero no están satisfechos con el empate Y van a intentarlo todo hasta el final Puede marcar Dispara ahí Gol, 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 gol Sí señores, se adelantan Tienen la victoria en el bolsillo Sobre todo porque el equipo rival Tiene muy poquito tiempo para reaccionar Este gol lo puede haber cambiado todo Paquito Y bien que tú lo sabes Queda muy poco Y se han puesto por delante en el marcador Si mantienen la cabeza fría No pueden perder El árbitro va a pitar el final De un momento a otro Setién celebra ese gol Con una sonrisa en la cara Este gol Paco va a hacer daño Y tanto Ambas aficiones ya daban por bueno el empate Pero haría falta otra gran El árbitro señaló el final del partido Y el Betis obtiene el triunfo Bueno, se acabó lo que se daba Han perdido el encuentro Y no deberían buscar excusa Eso es, Manolo Estaba en sus manos hacer las cosas bien No lo han hecho Y lo han pagado con la derrota Mal resultado para el equipo de casa Que no ha podido lograr ni el empate Su falta de gol les ha condenado Mientras sigan sin marcar goles, Manolo Los de casa van a tener muy difícil ganar un solo partido ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Y se rompe el 0-0 Paco Los Elsa Chuta Canales No iban mal encaminados Paco Pero no han sabido definir Lo importante es seguir llegando con jugadas así Al área de peligro Si quieren acabar en pata Lo intenta ¡Qué buena ocasión! ¡Dispare ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! Efectivamente tenemos empate Este gol lo pone todo patas arriba Uy, esto está apretado Loren Golpea a Joaquín Falló la ocasión Pero no se conforman con el empate Paco Combina muy bien Pero no están satisfechos con el empate Puede marcar ¡Dispara ahí! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sí, señores! Se adelantan Tienen la victoria en el bolsillo Sobre todo porque el equipo rival Tiene muy poquito tiempo para...